Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Te invito un trago, mami, a lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga, es que andas soltera, suelta y está bella hoy Yo sé ya lo que tú quieres más, con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo, mami, que me guste a mí ¿Qué será? No sé qué es, lo único que importa es que No pierdas más tiempo, y aprovechalo Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo No pierdas más tiempo, y aprovechalo Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Me tienes curioso, mami, hace rato, detrás de ti, ahí es que voy Detrás de ti, ahí es que voy No te quites, mami, tú sabes quién yo soy Y arriba, me encanta cuando te ponen difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Eh, 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 ahora sé que yo me activé Sabías que te ves muy bien, quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared, me le pegué Me le pegué, eh, 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 sabías que Como tú te llamas, te llamas Un mes Can you feel me? Rome La mano negra DJ Urba Los Evo Jedi The New Force El Saliento Del Bloque Farruko Seguimos comandando La fucking carretera Alex Gargola Y acuérdense Que la fama no es pa' siempre Y cada cual tiene su momento Qué lástima Que ya no sea el tuyo Too much Mouni, homie, tómalo como tú quieras, estás asustado, brega con ese, estás sintiendo el torque.